... responsable, tenemos los nombres, ¿a quién estamos? ¿Qué? ¿Me van a decir que es un error? ¿Qué sanata me van a venir? Vamos a... Cuando los tengas, démoslos. No, yo los tengo, los tengo, ahora te los... Yo voy a publicar las fotos. Directamente... No, no. Bien. ¿Por qué no? Bueno, cuando los tengas... Acá está, vamos. A ver. Ángel Pascual Ramos, 23 años, domiciliario en La Ferrere. Fabián, Tomás Fabián Domínguez, 21 años, domiciliario en San Miguel. Sí, no importa dónde. Lautaro Siongo Pasotti. Les digo porque Lautaro Siongo Pasotti, 24 años, domiciliario en San Martín. Ignacio Retondo, 22 años, desde Vicente López. Ese es el de la chica que... Sí, el que acusa a la chica de la violación. Steven Alexis Cusoni, el que se hace el novio, ¿sí? Vamos a decirlo. Así se hace el novio. El que la busca. El que la busca, por decir, vamos a decirlo, el que la entrega. Sí, el que entrega a la banda, porque esto es una banda. Y que hace el trabajo de... Sí, 20 años, Villacrespo, ese es el que vive en capital, en Villacrespo, cerca del lugar. Y Franco Jesús Licán, de 24 años, domiciliario en Vicente López. Y el auto es del papá de Lautaro Siongo Pasotti. Ah, Pasotti. Bueno, Juliana, gran trabajo, felicitaciones. Gracias por todo. Gracias, hasta luego, chicos. Bien, bueno, estaba Juliana Salguero, allí en la zona de la Plaza Serrano. Vamos a hacer un informe sobre cómo es la noche en la Plaza Serrano, ¿no? Sí, el día. Pueden hacerla, ¿no? Bueno, pero... El día vas a tener que hacer. Bueno, sí, sí.